Somos Alejandra y Diana y vamos a hacer entrevistas a personas sobre qué piensan sobre Facebook. Entrevistamos a unas personas y nos dijeron qué pensaban sobre Facebook y las amenazas que podían tener en el Facebook y todo el demás. Y eso es lo que había hecho. ¿Cómo nos hicieron entrevistas? Sí. ¿Qué piensas sobre Facebook? Pues es una manera de conectarte con la siniestra. ¡Irvin! Ven acá. ¿Qué piensas sobre Facebook? ¿Qué piensas sobre Facebook? Pues que no es muy seguro porque expones muchas cosas a tu familia o cualquier sugerido que expongas a su Facebook. Sí. Bueno, a los que tienen amigos sabía que la información que ellos suben la de todas las personas. ¿Qué piensas sobre Facebook? Sí. 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 ¿Considera que eso es una apuración? Ay Dios Yo diría que no, pero hay quienes dicen que sí Pues gracias Pues que es muy peligroso ¿Qué fuimos a ver? ¿Qué fuimos a ver? ¿Qué fuimos a ver? Que no está bien ¿Se me hagan peligroso? ¿Y a lo que pasa? ¿Qué opinas sobre las fotos que suben los chavos? Sí, depende de las que suban, si suben así, no tienen atrevidas, pues está mal, si no, pues si no, las otras también. ¿Tienes Facebook? Sí. ¿Tú sabes que en cualquier parte del mundo alguien puede estar viendo tu cuenta? Sí. ¿Consiguieras a Facebook como una de más? A BG. Gracias. ¿Te puedo hacer unas preguntas? ¿Qué opinas sobre las fotos? ¿Qué opinas sobre las fotos que suben? Es la libertad. ¿Usted tiene Facebook? Sí. ¿Usted sabía que en cualquier parte del mundo alguna persona que no conozca usted esté viendo su cuenta? Sí. ¿Usted cree que Facebook es una amenaza? No, pues no. Gracias. ¿Qué piensas sobre Facebook? Es una buena herramienta para estar en contacto con tus amigos, pero también es muy peligroso porque si aceptas personas que no tienes que aceptar, te puedes correr peligro. ¿Qué piensas sobre sentir fotos personales? Pues a la vez está bien porque las compartes con tus amigos, pero siempre y cuando esas fotos no sean más allá que estés, que te quites parte de tu ropa o algo así, eso es muy peligroso. ¿Usted tiene Facebook? ¿Usted tiene Facebook? ¿Sabía que en alguna parte del mundo ahorita está mismo su página? Sí, por esa misma razón yo no sigo fotosalpe, simplemente lo utilizo para estar en contacto o preguntar cosas a mis amigos. ¿Consideras el Facebook una amenaza? No siempre y cuando lo sepan utilizar. Gracias. Lo que la gente opinó sobre las redes sociales que hay en el mundo, en especial Facebook. Esperamos que les haya gustado y esperamos que se concentricen y sepan que hay un límite y ya. Gracias. Ah, sí. Gracias. Gracias.